Hola, muy buenos días amigos. Ahora nos encontramos en una de las mejores playas del Salvador, específicamente en la playa del Sonte. Son aproximadamente las 7 de la mañana con 10 minutos. Tenemos una mañana maravillosa, un clima perfecto. Acabamos de pasar a una tormenta tropical llamada Selma, que básicamente al llegar acá se disipó. Gracias a Dios no tuvimos mayor inconveniente. Este lugar es uno de los lugares por excelencia destinados para el sur. Es que queremos compartir con ustedes este lugar espectacular que muchas personas suelen visitar de diversas partes del mundo, específicamente solo para compartir o para disfrutar de las olas y hacer un poco de surf. A mis espaldas tenemos básicamente la playa que se conoce como la playa del Tunco, otra de las playas famosas por el tema del surf. Al ser de que queremos compartir con ustedes este es un lugar básicamente donde usted puede disfrutar de experiencias auténticas. No es un lugar preelaborado, como ustedes pueden ver, es en contacto con la naturaleza. Piedras que se desplazan, formaciones rocosas, pero que han sido moldeadas por el ir y venir de las olas. Así que queremos compartir con ustedes esta experiencia. Disfruten los animales a que visiten los destinos del Salvador. Tenemos volcanes, playas, sitios ecológicos, pueblos coloniales. Una cantidad de atractivos turísticos que usted puede disfrutar. Así que les animamos a buscarlos en las redes sociales como Ecoturpetate o visitar nuestra página www.ecoturpetate.com O si usted lo prefiere directamente preguntarnos acerca de qué hacer, dónde ir, cómo llegar, sin ningún compromiso, puede marcar a través de nuestro WhatsApp el 7181977. Repito, 7181977, precedido del código MÁS 503. Este es Rafael Celaya de Ecoturpetate. Y estamos acá para servirte. Transporte, tours, destinos, qué hacer, cómo llegar. Esa es nuestra labor. Que tú te asientas con la oportunidad de consultar sin compromiso cualquier necesidad que tengas. Hasta luego. Bye bye.